Estadio Malherbe en Caen, donde el Zaragoza pierde por tres goles a uno en este encuentro de ida de la Copa de la UEFA en los treinta y dosavos de final. En una vuelta del Zaragoza a las Copas de Europa, tres años después de su última participación, y tras un primer tiempo bastante mediocre del conjunto maño, siempre a merced de lo que ha estado haciendo el equipo francés, tan solo hubo un momento para la esperanza con el gol que anotó García San Juan en los mejores minutos de juego del conjunto maño, pero después por parte del Zaragoza han continuado los mismos problemas en defensa, esa incapacidad para salir de la presión que ejerce el cuadro francés, que es quien domina el juego, y el marcador. Ya está el Zaragoza sobre el terreno de juego. No hay cambio, son los mismos jugadores que han concluido el primer tiempo, tienen mucha prisa los hombres de Vistro Fernández por resolver la situación, y han vuelto con algunos instantes de antelación al terreno de juego. No lo ha hecho todavía el conjunto francés, ni el trío arbitral. Un encuentro que tendrá, en cuanto a la eliminatoria, su continuación, el jueves. Dentro exactamente de 15 días, para ser más exactos, dentro de 17. Será el día 1 de octubre, cuando juegue el Zaragoza Naromareda su encuentro de vuelta frente al Caen. En este inicio de las competiciones continentales, es el Zaragoza quien abre la participación española. Mañana vendrán, mañana jugarán, el Atlético de Madrid, el Real Madrid, el Fútbol Club Barcelona y el Valencia, lo hará el jueves la Real Sociedad en Portugal, frente al Vitoria de Guimaraén. Ahí tienen a Peña, el jugador del Zaragoza. Ya está en el terreno de juego el Caen. Lo hace también el trío arbitral y el equipo francés, que juega su primer compromiso internacional, su primer encuentro en Europa, resuelve de momento los primeros 45 minutos, con el marcador de 3-1. Ahora mismo el Zaragoza necesitaría, caso de concluir así el encuentro, de dos goles en la Romareda, una ventaja de dos goles, con el 2-0 ya estaría clasificado, pero cabe ser más optimistas y esperar que en el segundo tiempo, que se inicie en este instante, el Zaragoza pueda mejorar el panorama tan desolador que tiene ahora mismo en este partido. Ahí está García Sanjuan, con Pardesa. De nuevo García Sanjuan. El saque de banda para el conjunto francés, que tampoco ha realizado cambio alguno, salvo ese que ya vimos durante el primer tiempo la entrada de Germain. En el puesto de Deleuble-Juas. Con la pelota Breme. El envío de Breme hacia Peña, cortado Furnier. No va a llegar Peña, si lo va a hacer Puant. Puant hacia Calderón. Tienen a Calderón, Gravelén, como se ha llevado la pelota Gravelén. No es penalti. No es penalti, por lo menos no lo ha señalado el colegiado del partido, el suizo Rollinsberger, aunque el público sí se ha enfadado en la grada ante esa entrada de Gravelén. Juega ya el Zaragoza, lo hace por medio de Darío Franco. Ahí está Franco junto a él. Gorter. Y ahí tienen de nuevo la acción polémica del partido. Hemos visto cómo se marchaba Gravelén. No daba la sensación de que nadie le golpeara por detrás. Ahí está de nuevo Gravelén con el balón. Ahora sí que se ha llevado la pelota con habilidad. Y qué espléndida jugada, aunque haya amarrado la oportunidad, ha hecho Gravelén para el CAEN. Qué sensacional control al principio. Ha dejado atrás a los defensores. Después intentó superar con habilidad el balón por encima. Y tan solo unos centímetros le van a permitir al Zaragoza mantener el 3-1. Ahí tiene cómo golpea Gravelén. Y el balón se le va ligeramente por encima del travesaño. Pero observen el control con la pierna izquierda. Después deja atrás a los defensores Maños. En una espléndida jugada del 2-1 número 11 del conjunto francés de Gravelén. Esa es de nuevo la jugada repetida cuando se va a iniciar de nuevo el juego. Ahí está Fournier. El envío de Fournier ha tocado Calderón. Recupera la pelota para el CAEN. Páil, Gravelén, Calderón fuera de juego. Ya se había metido en fuera de juego este hombre, Calderón. Jugador que saliera del Betis dejando tras de sí una agria relación con el entonces presidente Gerardo Martínez Retamero. Nombre que Calderón no duda en reconocer públicamente, según el jugador argentino, que todo lo que hizo, se refiere a Martínez Retamero, lo hizo contra el Betis. Pero esa es una opinión del jugador argentino que, como les hemos comentado anteriormente, se ha ofrecido ya en tres ocasiones al Betis. Un equipo que, dice él, no olvidará en su vida. Al saque de banda Solana, Bardesa. Ha golpeado Peña de nuevo para Pardesa. Pero continúan encima los jugadores del CAEN. Las salidas de Páil con el aguado. Ha golpeado aguado, Dambeto. Dambeto, el que ha retrasado la pelota. Ha tocado Páil. El envío de Gai. Vamos a ver qué puede hacer Mateus. Si alguien le pone un poco de orden al juego ahora mismo del partido en estos primeros instantes del segundo tiempo. Juega Gorter. Ha tocado aguado ante Páil. El premio. Es premio con Pardeza. Después se metió Peña en fuera de juego. Mientras Víctor Fernández, el técnico del Zaragoza, ha ordenado calentar a todos sus jugadores de campo. Están todos... ...sobre la banda. Cabe esperar alguna modificación en el equipo del Zaragoza y fundamentalmente en su juego. Ahí está Calderón. Ha recuperado la pelota Darío Franco. Pardeza. El ataque de banda para el Caen daba la sensación de que no había golpeado Pardeza el último al balón. Sin embargo, ahora el juez de línea concede saque de banda para el equipo francés. Es aguado el que ha retrasado el balón a Cedrú. Era Juliá, perdón, el que había retrasado la pelota a Cedrú. Al saque de banda Germén. Germén con Cowet. De nuevo Germén. Ante él estaba situado Kai. Ha despejado Solana. Peña. Peña. Se lleva la pelota con velocidad Peña. Tiene que salir Puán. El saque de banda para el Zaragoza. Minuto 6 de juego del segundo tiempo. Televisión Española en las Copas de Europa desde el Estadio Malherbe de Caen. Caen 3, Zaragoza 1. Ha sacado Kai hacia Pardeza. Intenta irse por habilidad Pardeza. Páil que había recibido la pelota de Gravelén. Gravelén. Dambeto. Ya se había metido Dambeto en fuera de juego. Se lleva el balón Darío Franco. Breme. Ahí está el envío de Breme. Lo ha cortado Germén. El envío largo de Kai para Peña. Ha hecho falta Peña y eso es lo que ha señalado Rolinsberger. Es el Caen, un conjunto que tiene escasa experiencia internacional. Esto, hablando así, en teoría podría ser una ventaja para el Zaragoza. Tratando de buscarle puntos positivos a la situación de la eliminatoria. Pensando en el partido de vuelta en la Roma-Areda. Porque Salvo Gorter, el número 10, que ha sido internacional sub-21 con Holanda. Y Calderón, que ha sido internacional con Argentina. Aunque no estuvo en el Mundial de México. Fue subcampeón en Italia. Pero el resto de jugadores apenas se han jugado en encuentros internacionales. Ha tocado ya Solana. Darío Franco. El balón de Peña hacia Gai. Pero va a recuperar de nuevo el Caen por medio de Poan. Corre Gravelén. Ha cortado Aguado. Breme. Es Breme, Pardeza. De nuevo Breme hacia Miguel Pardeza. Quien le presiona a Poan. Observen que ya estaba también muy cerca Cahuete y Dan Beto. El despeje de Furnier. Breme. Corría Mateu. Testaque de banda para el Zaragoza. Pardeza. Pardeza, Breme. Breme, Franco. El envío de Franco. La pelota rechazada ante el error, la falta de entendimiento entre el guardameta Montanier. Vamos a ver de nuevo la jugada. Realidad mete la pierna por detrás Mateu. Y ahora sí llega el primer cambio en el Zaragoza. Se retira del terreno de juego Solana. Y entra con el dorsal número 12, Sergi. Ha de modificar su composición en defensa el Zaragoza. Aunque Sergi es un jugador del centro de la saga. Pero vamos a ver ahora qué es lo que va a hacer Víctor Fernández. Que deja a Sergi y a Guado en el centro. Va a colocar a Yulia en el lado derecho. Y Breme continúa por la izquierda. La entrada de Sergi. Ha hecho situar a Guado en el lado derecho. Solana era duda para este partido. No estaba al 100%. Y al final, como era previsible, no ha terminado el partido. Aunque Víctor Fernández ha introducido otro defensa. Un jugador que también ha tenido fiebre en los últimos días. Y que por esa razón se quedó fuera del once titular del conjunto maño. Ha tocado a Montanier. Será córner. Llegó antes que Montanier a Benet. Es el primer saque de esquina para el Zaragoza en el segundo tiempo. Minuto 10 y medio de juego. Ahí está el envío de Breme. Será de nuevo saque de esquina. Ahí está Montanier. Es de nuevo saque de esquina para el Zaragoza. De nuevo el envío Breme. Ahora es Banda. Ahora es saque de Banda. Va a ser de nuevo Breme. Quien coloque el balón en juego. Ahí está el envío de Breme. Saltó Darío Franco. La lucha de García San Juan con Calderón. Y se va a llevar la pelota a Gorter. El envío de Gorter. La salida rápida al contraataque del Caen Pail. Ha tocado la pelota en Aguado. Y juega el Zaragoza. Habían reclamado algunos seguidores. Mano de Aguado. D'Ambeto que se va a llevar el balón. Ha tocado Darío Franco. Ahí está de nuevo Darío Franco. Peña. Vamos a ver si logra ligar alguna acción en el Zaragoza. Después tocó Sergi. Pero ya se había metido en fuera de juego Mateus. Minuto 12 de juego. De el segundo tiempo. Caen 3. Zaragoza 1. Ha golpeado Cowet. Calderón. Ahí está Calderón. El envío hacia D'Ambeto. Ahora sí. La acción de Calderón por la banda izquierda. Cuando juega Mateus. García San Juan. García San Juan. Trastó de jugar con Peña. Será en todo caso saque de banda para el Zaragoza. Ahí está de nuevo Mateus. La pelota para Darío Franco. Es Gorter. El que ha jugado con Cowet. Ha arrancado en posición correcta. No llegó sin embargo al balón Gai. Que había arrancado en posición reglamentaria. Pero se anticipó Germen. Calderón. Calderón hacia Gravelén. De nuevo Calderón. Gravelén. Dice Rollisberger que hay falta. Y además tarjeta amarilla para Sergi. El hombre procedente del Real Mallorca en su primera temporada con el Zaragoza. Jugador cuando estaba en el Mallorca cedido por el FC Barcelona. Y que se ha encontrado ya la primera tarjeta amarilla del partido. La primera tarjeta de Sergi en realidad es la segunda para el Zaragoza. Anteriormente la había visto el jugador a quien Sergi ha sustituido. La había visto Solana. En las Copas de Europa como en las otras temporadas. Ahí está el envío de Gorter. Pero ya había un claro fuera de juego. Decíamos que en las Copas de Europa como en anteriores temporadas. Se mantiene la misma reglamentación en cuanto a las tarjetas amarillas. Dos cartulinas suponen un partido de sanción. Eso en el primer ciclo. Después cada tarjeta amarilla es un partido en el que no se puede jugar. De ahí la importancia que tienen las tarjetas en las Copas de Europa. Trataba de llevarse la pelota Peña. García Sanjuan. Ha golpeado al final Montagnier que había recibido el balón de Germain. Y juega Calderón. Está tendido en el terreno de juego Juliá. Aunque siguen con la pelota los hombres del conjunto francés. Espael, Dambeto que dejó pasar el despeje de Mateus. Está en el suelo Juliá. Por eso García Sanjuan enviando el balón fuera. Ahí tienen a Juliá. Convertido ahora en lateral derecho tras la entrada de Sergi. En el lugar de Solana. Y Víctor Fernández muy preocupado tal como van las cosas. Estamos ahora en el minuto 15 y medio del segundo tiempo. Y vence el Caen por tres goles a uno al Zaragoza. Que logró reducir diferencias con el 2-0. Pero después se encontró de nuevo con el tercer gol. Ahí tienen a Pell preparado para el saque de banda. Curiosamente el doble goleador de hoy. Ese delantero centro que lleva el dorsal número 9. No jugó como titular el último encuentro de la liga francesa con su equipo. Y un día antes de ese partido cuando conoció por su entrenador que no iba a ser titular. Provocó un pequeño incidente en el entrenamiento. Lo abandonó antes de tiempo. Sin embargo hoy ha vuelto a ser titular. Y le ha dado de momento dos goles al conjunto francés. Fuera de juego de Pardesa. De todas formas queda media hora de aquí al final. Otro gol. Aunque fuera con... Ya poniéndonos en... Casos pesimistas. Aunque fuera perdiendo por 3-2. Otro gol a Zaragoza si le daría opciones muy importantes. Serias posibilidades en esta eliminatoria. El 3-1 es un poco más complicado. Aunque probablemente peor que el resultado. Sea que el Zaragoza no logra recuperar su imagen. Sobre el Estadio Malherbe. Ahí está de nuevo Gravelén. El centro de Gravelén. Ahora se equivocó con el remate Pahel. Afortunadamente para Zaragoza ahora Pahel llegó a golpear mal al balón. Y ha recuperado la pelota del conjunto maño. Corre Peña. Ha tocado Furnier. Hacia Dan Beto. No hay falta. Golpeó Darío Franco. No ha llegado Peña. Sí puede llegar Gravelén. Completamente... Solo estaba ahí Gravelén. El disparo de Cowet. Será saque de puerta. Ha golpeado Cedrún. De nuevo Pahel. Estaba Pahel junto a Aguado Falta. Falta a favor del Caen. Minuto 18 y medio. Ha tocado ya Gorter. Gorter hacia Pahel. Sacó la pelota Aguado ante Gravelén. Ahí está Mateus. Persiste en su presión. El cuadro francés. Aunque ahora ha perdido la pelota el jugador Avenet. Es Pardesa. Barresa está muy solo. No tiene apenas a ningún compañero por delante. Aunque ahora le han hecho falta. Recupera la pelota el Zaragoza. Es Bremel, jugador que va a golpear. Están esperando el lanzamiento del internacional alemán Darío Franco. También está Peña. Un poco más retrasado. Gai. Y al balón al palo. El envío de Mateus. Y el balón que ha golpeado en el travesaño de la portería de Montanier. La ocasión más clara de peligro que ha creado el Zaragoza durante estos 19 minutos de juego del segundo tiempo. El despeje de Montanier que no es muy preciso. Y después Mateus que envía la pelota al travesaño. Ahora la fortuna no ha estado del lado del Zaragoza. Aunque le envió una desde muy lejos. Pero Mateus tocó con habilidad. Ha recuperado Gravelé en Pail. Tiene que salir Sedrún. Se le escapó el balón a Sedrún ante Dambeto. Y se lleva la pelota a Bremen. Juega ya Peña con Mateus. Corre Pardezza. Es Peña, perdón. Y el balón para Montanier. Ha sacado ya Montanier. Golpeó Sergi. El García Sanjuán quien corre por el balón. Será falta a favor del Caen. Está Gorter y también Calderón junto a la pelota. Mientras vemos a Germain. Va a ser el holandés Gorter quien coloque la pelota en juego. Ahí está Gorter. Ha sacado la pelota acá y para el Zaragoza. Se cumplen 21 minutos de juego del segundo tiempo. En la Copa de la UEFA. Primer equipo español que entra en juego. El Zaragoza pierde ante el Caen por 3-1. La pelota hacia Gorter. Gorter, Calderón. Ha tocado Calderón. Gravelén. Ahora trataba de marcharse Gravelén también con habilidad. Tocando el balón lo justo. Un jugador rápido y habilidoso Gravelén. El delantero del Caen. Sin embargo después se dejó caer. Pero en cómo intenta irse ante Gay. En realidad después lo que hizo Gravelén fue falta. Que es lo que ha señalado el suizo Rollisberger. Calderón. Ha recuperado la pelota Darío Franco. Pardezza. Ahora es falta. Es falta Clara de Puant. El balón que le corresponde al conjunto maño va a ser Sergi quien golpee. Hay 4 o 5 jugadores del Zaragoza esperando el envío de Sergi. Estaba muy cerca Gravelén. Tienen que repetir el lanzamiento. Los hombres del equipo español. De nuevo el envío Sergi. Intentaban ya practicar el fuera de juego. Los hombres del Caen. Ha tocado Franco hacia Pardezza. Pero sacó Germen. Un equipo que practica mucho. El fuera de juego. Los hombres del Caen. Aunque no lo estén haciendo demasiado en el partido de hoy. Pero es que tampoco el Zaragoza. Se está acercando demasiado a la portería de Montañer. Tocó Bremé. Después no ha controlado Mateut. Tuvo que golpear a Guado. Ahí está Fournier. Era a Benet también el que jugaba. La pelota para Pail. Dan Beto. Fuera de juego. No vale. Había levantado el banderín. El juez de línea. El balón será para el Zaragoza que continúa con sus tres hombres de campo calentando sobre la banda. Ya hizo un cambio Víctor Fernández. Con la entrada de Sergi en el puesto de Solana. Mientras el resto de jugadores del banquillo continúan haciendo ejercicios de calentamiento. El Izarralde. Belsué y Moisés. De todos ellos, el único delantero es el sevillano Moisés. Juega ya Pardesa. Está preparado para el saque de banda Yulia. Yulia, Sergi. Aguado. Aguado el que ha jugado con Bremé. Es Mateu de nuevo el que le ha enviado la pelota a Bremé. El público que comienza a animarse una vez más. Ahí está Peña. Mateu. El envío de Mateu para Darío Franco. Va a llegar Yulia. Pardesa. Saque de puerta. El saque de puerta para el Caen. Son casi 25 minutos de juego del segundo tiempo. Continúan exactamente las cosas tal y como sucedieron durante el primer tiempo. 3-1. Ves el Caen. Resultado con el que los dos equipos se marcharon al descanso. Ahora ha remitido muchísimo el juego del equipo francés. Que se limita a controlar la situación y a mantener esos dos goles que tiene a su favor. Frente a un Zaragoza que no acaba por lavar su imagen en Caen. Está sufriendo muchísimo el equipo Maño ante la presión del cuadro francés. Se ha llevado la pelota Sergi. Bremé. Se ha quedado Gravelén tendido en el área del Zaragoza. Ahí está García San Juan. Peña. Ahí está el ataque del cuadro Maño. Peña ante Furnier y también a Benet. Ha tocado Furnier. El balón dio en Peña y el saque de puerta. Además el juego va a estar parado. Porque Gravelén continúa tendido en el césped justo en el área del Zaragoza. Ahí tienen a Gravelén. Al autor del segundo gol del cuadro francés. Gravelén se hace daño en la pierna de apoyo al intentar controlar ese balón. Y después se lleva la pelota a Sergi. Uno de los jugadores destacados de este partido. El compañero de Payle en la delantera. Verben de nuevo su pie derecho en el momento del control de Gravelén. Que después tampoco cayó bien. Ahora ya parece que se recupera. Por lo tanto se va a reanudar el partido. Tendrá que colocar el balón en juego el Caen. Mientras poco a poco nos vamos acercando la media hora de juego de este segundo tiempo. Ha tocado Gorter para Calderón. Ahí está Calderón. El centro directamente a los pies de Aguado. No llegó a controlar García San Juan. Si lo ha hecho Darío Franco. Gorter. A quien le ha quitado la pelota Peña. Corre Pardesa. Ha tocado el balón en Poan. Después tuvo que salir Montañer. La pelota saque de banda. Ahí está el saque de banda de Juliá con Gai. Vuelve la pelota al poder del Zaragoza. Gai de nuevo con Pardesa. Una acumulación aquí de jugadores del Caen. Importante porque siempre hay dos que persiguen el balón. Va a sacar Pardesa. La falta a medida que acumula jugadores en ataque el Zaragoza. Que tiene ahora cinco hombres. Intentando aprovechar en estas acciones a balón parado. Intentando crear un poco de peligro ante Montañer. Golpeó Pardesa. Ahí está el momento en el que Montañer atrapa el balón. Ya ha sacado rápidamente el guardameta del Caen. Juega Gai. Franco. Franco hacia Pardesa. De nuevo Gai. Que se ha quedado en el suelo. García San Juan. Pardesa. El control de Pardesa. Que sin embargo se ha dejado el balón atrás. Y juega Germen. Calderón. Ha tocado Yulia. Breme. Mateud. Mateud. Breme. El centro de Breme lo ha sacado Furnier. Ya se ha levantado Gai. No estaba muy dispuesto a los jugadores del Caen a enviar la pelota afuera. Era Calderón quien llevaba ese último ataque del cuadro francés. Sube la pelota a Mateud. Por delante Pardesa y Peña. Mateud. El envío directamente a la defensa del Caen. Ahí está Gravelén. El envío de Gravelén hacia Pail. Ha tocado atrás Pail el balón. Ante la entrada de Yulia. Golpea a Kovet. Y va a atrapar la pelota a Cedro. Se enfada el público. Que entiende que hay acciones antirreglamentarias de los jugadores del Zaragoza. Mientras el cuadro maña ahí está con el balón. El envío para Franco. Ha despejado Kovet. Corre Gai. Corría Gai. También lo ha hecho Germén. Es García San Juan. Y falta. Falta de Germén a Gai. Ahora sí Víctor Fernández está llamando a los hombres que tienen la banda calentando. Va a realizar el cambio de un momento a otro. En el último cuarto de hora del partido. Van a hacer un cambio también los jugadores del Caen. Mientras en el Zaragoza. Como era previsible. Entrará el único delantero que tenía en el banquillo. Va a entrar Moisés. En las filas del Caen. Mientras que lo va a hacer. El tunecino Roussie. Otro hombre de ataque. En el cuadro francés. Moisés con el 16. Roussie. Un delantero con el 15. Se retira Peña en el Zaragoza. Y Dan Beto en el Caen. Las dos sustituciones. En el minuto 31 de juego del segundo tiempo. Agota ya todas sus posibilidades. Víctor Fernández cuando está preparado para el lanzamiento Sergi. Ahí está el envío de Sergi. Trataban de dejar en fuera de juego los hombres del Caen. A los delanteros del Zaragoza. Pail. El envío de Pail hacia Cowet. Calderón. Calderón con Cowet. Después no llegó Gravelén y tuvo que retrasar la pelota. Aguado. Vuelve a controlar el Caen. A Benet. A Benet con Roussie. Otro jugador rápido y habilidoso que tiene en ataque el Caen. Ahí está el envío de Roussie. Ha tocado Pail. Calderón. Sube la pelota Calderón. El envío para Roussie. A punto. Ha estado de llegar el cuarto gol del conjunto francés. Ahí está el autor del último remate. El envío de Calderón. Que hace su jugada por la banda izquierda. El centro. Y el remate de Roussie. Según venía con la pierna izquierda. Como pueden apreciar. Que ha estado a punto de sorprender a Cedrún. El balón largo. Corría Andario Franco. Va a llegar Pardesa. Gol para el Zaragoza. En qué jugada tan extraña. El Zaragoza acaba de marcar el 3-2. Ha anotado Miguel Pardesa. Le faltaba de todo al Zaragoza en el partido. Y por lo menos le ha llegado la fortuna. 3-2. A los 33 minutos y medio de juego. La desesperación de Dambeto. Y en ese error en defensa del conjunto. De él le caen. Que no logró controlar el balón ante Darío Franco. La pelota llegó rechazada. Pardesa. Que ha marcado el 3-2. Este gol. Sí que mete en la eliminatoria. Al cuadro maño. Que ahora tiene las cosas mucho más claras. Observen cómo llega a tocar Darío Franco. Un jugador que va muy bien de cabeza. Montañas se hace un lío. Ante la entrada del jugador argentino. Y marca Pardesa. Ahora golpeado Gorter. Este gol puede haber minado la moral. Y la fe en sus posibilidades del Caen. El gol de Pardesa. Los 33 minutos. Si no puede ser otra cosa. Que el Zaragoza salve por lo menos el resultado. El 3-2 ya es otra cosa. No deja de ser una derrota. Pero en cuanto a la eliminatoria. El resultado es mucho más favorable ahora. Para el conjunto maño. Que con tan solo un gol. Estaría clasificado para los 16avos de final. En el partido de vuelta a disputar. El próximo 1 de octubre en la Romareda. Con el balón Mateus. Pero aún quedan minutos. Estamos a 10 de la conclusión. Y tal como ha ido el partido. Cabe esperar que puedan suceder todavía más cosas. Juega Poant. La apertura hacia Germain. Germain para Calderón. Ha estado a punto de llevarse... La pelota Moisés. Ahí está el salto de Pail. Tiene que llegar Breme. Y el balón fuera. ¡Fuera! El balón fuera en el remate de Roussie. Esto sucede a los 35 minutos y medio de juego. Este es el momento del remate de cabeza de Roussie. Y la pelota que se va por encima de la portería de Cedrún. ¡Fuera! Ha resultado providencial la entrada de Moisés en el terreno de juego del sevillano del Zaragoza. Con tan solo 21 años. Aunque tan solo haya participado una vez en el juego. Pero esa lucha por el balón ante el guardameta Montanier le ha permitido al Zaragoza tener este 3-2 en el marcador después del remate de Pardesa. Corría Calderón, pero ha tocado Yulia. Calderón. El envío de Calderón. Intentaba llegar Pail. Pero despejó Breme. Ahí está Moisés. Franco. Breme. Mateut. El envío de Mateut. Han soltado, como pueden apreciar, una bengala en esa zona del campo. Donde ahora la visibilidad en la izquierda del ataque del Zaragoza. La visibilidad ahora no es demasiado buena. Ha tocado Germén ante Pardesa. El rechace puede llegar a Moisés. Pero despejó Poan. Golpeó Yulia. Corre Gravelén. Gravelén. No ha llegado a salir el balón. Después tocó Sergi. Será balón en saque de esquina para el Caen. Qué partido tan extraño. Qué juego a veces tan confuso. Y qué alternativas en el marcador. Aunque siempre haya ido por delante el Caen. No deja de ser extraño que el Zaragoza, que apenas ha creado juego de ataque, haya conseguido dos goles. Esto permite abrigar muchas esperanzas para el partido de vuelta. Ha tocado Sergi. Después el despeje de Yulia. Golpeó Pail, pero había fuera de juego. Había rematado el delantero centro del Caen, pero había fuera de juego. El balón será para el Zaragoza. Ahí tienen a Daniel Jandipex. El técnico suizo del Caen, que fue entrenador de la selección de su país. Aunque lleva ya cuatro años, está su cuarta temporada con el conjunto del Caen. Al saque de banda Benet. Minuto 39 de juego del segundo tiempo. Caen 3, Zaragoza 2. Va a sacar Gorter. Está Pail por delante. También Roussi. Había golpeado Poant. Sin embargo, va a recuperar la pelota para el Caen. A Benet. El envío de A Benet. Golpeó Breme. Ahí está de nuevo Poant. Ha tocado Breme. Moisés. Darío Franco. De nuevo Moisés. Despejó Furnier. Pero juega ya Pardesa el autor de ese segundo gol del Zaragoza. Que juega por medio de Franco. Pardesa. Pardesa está esperando la pelota a Guy. Observó muy bien Pardesa la posición de Guy aquí en el lado derecho. Salvo que esta vez estuvo muy atento Germain. Gravelen. Se ha venido un poco abajo con el 3-2. El Caen. Vamos a ver si esto es capaz de aprovecharlo Zaragoza. Ahí está Germain. Que fue el jugador que ha enviado directamente la pelota a saque de banda. Minuto 40 y medio del segundo tiempo. Franco que recibió el balón de Guy. El envío de Guy. Salta a Montanier. Que es quien ha golpeado para el Caen. Breme. Ha tocado Guy. Es Calderón. Calderón ante Guy. Ahí le ha quitado la pelota a Guy a Calderón. Después ha dejado muy bien atrás a Germain. El balón para Pardesa. Debería aprovechar un poco estos últimos minutos. No conformarse con el 3-2 y mucho menos el Zaragoza. Aunque no haya jugado bien durante todo el partido. Pero ahora da la sensación de que el Caen no está en la plenitud de sus condiciones. La presión que ha ejercido durante todo el partido ha sido impresionante. Ha sido realmente tremenda. Y esto lo debería aprovechar el Zaragoza en estos últimos... Por lo menos intentarlo en estos últimos 3 minutos y medio de juego. Aunque tal y como ha ido el encuentro el marcador es bastante bueno. Ha tocado Moisés Pardesa. Darío Franco. Breme. El envío de Breme para Mateud. Mateud de nuevo con Darío Franco. Breme. Breme, García San Juan. Hay poca movilidad ahora de los hombres de ataque del Zaragoza. Y se ha metido en fuera de juego Pardesa. No acaba... No acababa de verlo muy claro García San Juan. Y ya cuando se fue Pardesa se ha metido en fuera de juego. Juega Germain. Gorter. Escalderón de nuevo con Germain. Se marcha Puanz. El rechace para Calderón. No va a llegar Cowet. El envío largo hacia Moisés. Corre Moisés con el Germain. Vamos a ver si se levanta Moisés. Hubo falta de Germain. Si Moisés no pierde la verticalidad. La oportunidad hubiera sido clara, clara e importante para el Zaragoza. En todo caso es falta para el cuadro español. Minuto 43 del segundo tiempo. Caen 3, Zaragoza 2. Es Pardesa quien está junto al balón también Sergi. Mientras ahí ven a Guy. Al final ha tocado Sergi. Saltón que no llegó Franco. Moisés. El centro de Moisés lo va a sacar Puanz. Rusi. Ahí está el jugador tunecino a quien le ha hecho falta García San Juan que se va a llevar la tarjeta amarilla. Tarjeta amarilla para García San Juan. La tercera que ve el Zaragoza a lo largo del partido por este agarrona Rusi. Cuando intentaba marcharse el jugador tunecino. Tienen tarjeta amarilla Solana, Sergi y García San Juan. Ha golpeado Puanz hacia Benet. Ahí está de nuevo Puanz, Germain. Ese balón bombeado a quien no podía llegar Calderón. Y ahora es falta de Cowet. Se enfada Guy con Cowet por esa plantilla que ha hecho el centrocampista del Caen. Jugadores del Zaragoza le dicen al suizo Rollisberger que muestre tarjeta amarilla. No hay tarjeta para el jugador francés. El caso es que el juego está parado. Minuto 44. Estamos en los últimos instantes del partido en Caen, en el Estadio Malherbe, con el marcador favorable para el conjunto francés 3-2. Ahí tienen la entrada peligrosa de Cowet. El juego momentáneamente parado en este primer encuentro internacional en las Copas de Europa de los equipos españoles con el Zaragoza. abriendo la participación hispana. Vemos de nuevo la fortísima entrada de Cowet. Vamos a ver si logra recuperarse García San Juan. Mientras se cumple ya el tiempo reglamentado. Hemos llegado al minuto 45 de juego del segundo tiempo. Va a colocar la pelota en juego Sergi. El Zaragoza acaricia hace 3-2. Un marcador que no deja de ser malo. que no deja, aunque no es bueno porque no ha sido un empate o una victoria, pero no acaba de ser de todas formas ni mucho menos definitivo para el Caen. El Zaragoza ha marcado dos goles fuera de casa. Esto es importante. Y tan solo un gol, un tanto de diferencia, le daría la clasificación en el encuentro de vuelta a disputar en la Romareda. Siempre y cuando el conjunto francés no marcara más de dos goles. Ahí está con la pelota Gai. Franco. Ha perdido la pelota Franco ante Gorter. Golpeo para él. Ha sacado Premi. Franco. Estamos ya en el tiempo que quiera añadir el colegiado suizo Rodley Berger. Se lleva la pelota Pardezza. El autor del segundo gol. Un gol que puede valer por toda una eliminatoria. Tocó Péil. Se había metido en fuera de juego Roussi. Está con tres delanteros en estos últimos minutos el Caen con Roussi, Gravelin y Pahel. Pero ha bajado muchísimo el juego del equipo francés, ya sobre todo después del segundo gol de Pardezza. El salto de Moisés. Recupera la pelota Darío Franco. Franco va despejado Germain. Calderón. Ahora se ha llevado la pelota con habilidad Calderón que jugó con Germain. Ha arrancado Calderón los aplausos del público que está siguiendo aquí en directo el partido en el Estadio Malerbe. Se ha cumplido el minuto 47. Al saque de Banda Germain. Últimas bocanadas de juego ofensivo en el partido. Minuto 47 y medio. Se acabó. Se acabó el partido. En Caen, final del encuentro, Caen 3, Zaragoza 2. Un marcador, aunque el Zaragoza no ha jugado bien, que permite alimentar esperanzas para el equipo español en su aspiración por continuar adelante en la competición. Son 3-2 el resultado final. Marcaron García San Juan y Miguel Pardezza para el conjunto del Zaragoza. Final del encuentro. Entre mañana y el jueves jugarán el resto de equipos españoles. Televisión Española les ofrecerá mañana los compromisos de cuantos equipos españoles están en competición. Atlético de Madrid, Valencia, Real Madrid y FC Barcelona. Señores, es todo. Que ustedes lo disfruten en el día de mañana desde Caen, desde Normandía. Gracias por la atención prestada. Muy buenas noches.